Muy bien, ahora, en la página 3, estudiantes de España, página 3, estudiantes de España tienen un minuto, no, les voy a dar dos minutos, no, dos, tienen dos minutos para leer las instrucciones en inglés, preparados, listos, ya, vamos, tema 1, por favor, tema 1, y después, siéntate, muy bien, listos, ya, ahora, vamos, tema 1, tema 1, sí, bien, bien, y vamos primero, el tema 1 lo vamos a hablar en español, y después, el tema 2 lo vamos a hablar en inglés, está bien, pero primero, tema 1, vamos, 30 segundos. Gracias por ver el video. No, 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 no.